Hola, soy Cami y te doy la bienvenida a esta meditación guiada para el comienzo de nuevos proyectos. Antes de empezar, busca un lugar tranquilo en donde puedas sentarte o acostarte cómodamente sin ser interrumpida. Te invito a que durante esta sesión tu postura sea la más correcta. Relaja tus hombros, suaviza tu expresión. Cierra suavemente tus ojos y lleva tu atención hacia tu respiración. Respira profundamente, inhalando lentamente por la nariz y exhalando suavemente por la boca. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Permítete relajarte con cada respiración, dejando ir cualquier tensión que puedas sentir en tu cuerpo. Continúa respirando profundamente por la nariz. Visualiza ahora tu proyecto frente a ti como un lienzo en blanco lleno de infinitas posibilidades. Observa cómo la energía creativa fluye a través de ti, llena de entusiasmo y determinación. Siente la emoción de este nuevo comienzo, la promesa de crecimiento y realización personal que yace en ti. Inhala profundamente. Inhala. Y exhala. Cada respiración permite que esta energía positiva se expanda dentro de ti, llenándote de confianza en tus habilidades y en el camino que has elegido. Visualiza cómo tus metas se vuelven más claras y alcanzables como estrellas brillantes guiándote en la oscuridad. Inhala aire fresco y renovador. Y exhala todos tus miedos. Inhala. A medida que te sumerges más en esta meditación, siente cómo tu conexión con tu proyecto se fortalece. Siente la alineación entre tus sueños y tu realidad, reconociendo que tienes el poder y la capacidad para convertirlos en verdad, que eres dueña de tu realidad. Respira. 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 Gracias. Poco a poco, vuelve a traer tu atención de nuevo a tu respiración. Observa las sensaciones y movimientos de tu cuerpo cuando respiras. Cómo se mueve el pecho, tu abdomen. Toma una respiración profunda, sintiendo la energía renovada que llena todo tu ser. Y comienza a traer a conciencia el presente. Empieza a sentir el lugar en donde estás. Toma conciencia del espacio que te rodea y muy suavemente empieza a mover tus pies. Tus manos. Activa tus sentidos para poder identificar los sonidos externos. Escucha tu respiración. Regálate una sonrisa de gratitud que venga del corazón y felicítate por tu valentía y tu determinación. Cuando estés listo, lista, suavemente abre tus ojos, llevando contigo esta sensación de claridad y determinación mientras te preparas para embarcarte en este emocionante viaje. Que esta meditación te brinde la fuerza de la meditación necesaria para dar tus primeros pasos con confianza y gratitud. Que te guíe en tu camino hacia el éxito y la realización de tus nuevos proyectos. Namasté. Gracias.